El pasado domingo 21 de mayo se celebró el décimo aniversario de esta emisora. La fiesta se llevó a cabo en el centro Palotti de nuestra ciudad. Entre otras cosas, allí se desarrolló el concurso Megavoz 2023, siendo en la categoría Kids, Bianca Barbosa de la ciudad de Río Branco, la elegida por el público allí presente como la Megavoz Menores 2023. Desde Identidades, nos trasladamos hasta la ciudad de Río Branco para conversar con Bianca. Estamos con Bianca Barbosa, la ganadora de la Megavozqueda, edición 2023. Bueno, para conocerla un poquito, para que nos cuentes qué edad tenés, en qué barrio vivís en Río Branco y un poquito cómo fue el tema de participar en el concurso. Bueno, yo tengo 11 años, vivo en Río Branco, y fue bien la sensación de participar en la voz Kids. Me gustó bastante. ¿Habías participado en otros concursos o no? En concursos así, como Megavoz Kids, no, pero en eventos ya canté. ¿Sí? ¿Desde qué edad cantás? ¿Eh? ¿Desde qué edad cantás? ¿Desde qué edad? ¿Desde muy chiquitita? En eventos hace poquito, pero a mí me gusta cantar desde chiquitito. Bien. ¿Y qué te gusta? ¿Qué estilo musical te gusta cantar? De todos. Me gusta cantar de todos los temas así. Cumbia. Mirá. ¿Y cuándo participaste en esos eventos? ¿En qué tipo de eventos eran? En el Festival de la Laguna, canté en bailes también, en cumpleaños, de personas así mayores canté, sí. Bueno, ¿qué te dice tu familia? ¿Tus amigos se enteraron que ibas a ir a cantar a Vergara? ¿Qué te dicen? Y me felicitan y me dan pura suerte. Y bueno, ¿y cuál es tu deseo cuando seas grande? ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Bueno, que sea grande yo quiero ser una cantora. ¿Qué te gustaría tener tu banda? ¿Qué estilo musical te gustaría cantar? ¿Qué estilo de música? Me gustaría cantar cumbia o músicas normales así. ¿Vas a la escuela? En el colegio. En el colegio. En el colegio. En la señora de las Mercedes. ¿Ah, qué clase va o qué? Voy a sexto año. Sexto año. O sea que ya pronto para ir a la secundaria. Me gustó bastante la sensación de cantar en megavoz porque fue muy emocionante. Hasta el momento que la muchacha dijo que Bianca Barbosa yo empecé a llorar. ¿Y por qué elegiste el tema de Soledad a Don Alta? ¿Por qué elegí ese tema? Porque es muy lindo. Me gusta la música gaucha. Es como... el ritmo de esa música. Se siente re lindo. También cantás en portugués. Y además de cantar, ¿tocás algún instrumento? Tocó piano. ¿Desde qué edad? Desde los seis años. ¿Eso lo aprendiste en el colegio también o fue más privado? No, fue privado. Sí, no fue en el colegio. Fue por decirse un mía. Venga, bueno, enviarle un saludo a la gente de Vergara y la zona que me está escuchando. Un saludo a la gente de Vergara y que la pasen muy bien. ¡Venga, bueno, enviarle un saludo a la gente de Vergara y la zona que me está escuchando. ¡Venga, bueno, enviarle un saludo a la gente de Vergara y la zona que me está escuchando.